¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, pues bueno, vamos a hacer un videito, ya se habían comprando, ya se habían algunos paquetitos de lo que es el nuevo evento la verdad es de que, pues bueno, realmente no quería comprar todos los paquetes, ya que tampoco no tengo a todas las leyendas porque, pues bueno, como ustedes saben, pues bueno, yo jugaba en Playstation, en donde, pues bueno, tengo desbloqueadas, pues bueno, casi todas las leyendas creo que me quedé aquí y me faltan estas cuatro leyendas, sin embargo, pues bueno, como ya el Play de plano se descompuso y ya no puedo jugar bueno, no es que se haya descompuesto, sino simplemente que se sobrecalienta, no he comprado el ventilador y pues bueno, obviamente eso causa que se apague el Play entonces, como no hay cross-save, entonces nada más tengo lo que son estos personajes o bueno, en este caso estas leyendas y pues bueno, en cuestión de todo mi inventario en cuestión de skins para armas y skins para leyendas y todo ese rollo pues bueno, literal todo está en la consola así es de que, pues bueno, el día de hoy señores, pues bueno, no el día de hoy, sino hace varios días varias semanas, la gente de EA, vale, la gente de EA me ha regalado precisamente lo que son 6900 monedas de Apex esto, bueno, obviamente porque ya les había yo comentado anteriormente en un video que, pues bueno, me habían invitado a probar las ISO 9, anteriormente me habían invitado a probar las ISO 9, se quedaron con mis datos para futuras colaboraciones con ellos y pues bueno, de alguna manera, digamos que entre comillas, podría decirse que soy miembro de lo que viene siendo EA entonces, pues bueno, me regalaron 6900 Apex Coins y en la cual, pues bueno, estas yo las iba a sortear sin embargo, cuando me di cuenta, pues bueno, me di cuenta que las Apex Coins únicamente eran válidas para la gente que jugaba en PC entonces, pues bueno, yo la verdad, como no le sentí mucho, digamos, no le di mucho sentido porque de alguna manera, pues digo, la mayoría de la gente que está suscrita a mi canal la mayoría juega en consola, tanto en Xbox como Playstation entonces, pues bueno, la verdad no tenía sentido sortear unas monedas de Apex Legends únicamente para PC además de que, pues bueno, realmente no es como que suba constantemente lo que es el juego entonces, como se están haciendo viejas aquí las monedas y salió precisamente lo que es el evento pues decidí mejor agarrar y comprar algunos paquetes en este caso, algunos packs aquí me dice que puedo comprar 10 packs pero lamentablemente me hacen falta 100 Apex Coins lo cual, pues bueno, obviamente no voy a comprar 1000 Apex Coins nada más para poder comprar los 10 paquetes además de que, pues bueno, no tengo a todos los personajes bueno, a todas las leyendas entonces, yo había planeado comprarme, pues a lo mejor comprarme nada más esto comprarme esto, comprarme esto o sea, digamos, como quien dice, pues nada más así como que comprármelo por separado pero, ya después dije, bueno, por qué no agarrar y comprar un pack ya que el pack, pues bueno, de alguna manera, pues te dan pues tres objetos, vaya, no igual, igual y puede que de alguna manera te salga algo moradito y entre algo de esto pero la verdad también estoy un poquito medio pensativo porque, pues bueno, realmente o sea, de estos 10, digamos que nada más me alcanzan para 9 paquetes por ahí así, más o menos me alcanzan para 9 paquetes y de esos 9 paquetes no sé para qué me vaya a salir entonces, pues bueno, la verdad es que está un poquito complicado porque, pues me gustaría mejor comprar las cosas por separado ya que así puedo comprar lo que a mí me gusta y que en este caso, pues bueno o sea, obviamente voy a comprar algo que a mí me gusta y que aparte yo sé que puedo equipar en cualquiera de las armas en cambio, si yo me compro un pack pues bueno, puede que me salga en este pack me salga la skin de lo que es este Bangalore que me salga la skin, perdón bueno, sí, la skin de Crypto la skin, perdón, de Fuse y de, por ejemplo, de Rampart que son obviamente leyendas que yo no tengo entonces realmente no me serviría absolutamente de nada entonces, pues bueno la verdad chicos, es de que, pues bueno nada más, como pueden ver pues nada más me alcanza precisamente para 6900 bueno, tengo 6900, nada más me alcanza para 6 objetos la verdad, no lo sé todavía sigo pensándolo porque, pues bueno, igual por lo menos de aquí de comprar lo que es un pack cuesta 700 entonces, pues bueno digo, por estos 6900 pues no lo sé la verdad no sé qué tan factible sea el poder de alguna manera no sé qué tan factible sea el poder de alguna manera pues, desbloquear vaya lo que son estos packs la verdad pues bueno, confis ya me he decidido señores y es que estaba checando precisamente lo que me quería comprar y es que resulta que hay algunas skins que sí están algo cariñosas como esta que cuesta, pues 1800 Apex Coins entonces, la verdad está como que, no sé medio complicado el cual pueda comprarme 6 cosas yo pensé que todo costaba de a mil vaya, ¿no? entonces, pues bueno en este caso no sé qué dice ahí desbloquea con uno packs de evolución 1800 o 2400 de este de fragmentos vaya, ¿no? entonces pues bueno señores me voy a arriesgar aunque me salgan pues, pues no en este caso skins para personajes que no tengo y pues ni modo ahora sí que lo que me tenga que tocar señores vamos a comprar lo que son estos ¿vale? ahí compramos uno ¿vale? vamos a comprar el otro ¿vale? vamos a comprar otro excelente muy bien vamos a comprar el otro muy bien y continuamos hasta que se acabe bueno, por lo menos hasta donde me diga ya no puedes comprar más jodido vale compramos otro paquetito compramos otro paquetito perfecto compramos otro paquetito ¿vale? ahí estamos creo que si mal no me equivoco deberían de ser alrededor de 8 nada más que ese es el último ¿vale? este es el último porque pues bueno ya nada más me quedan 600 y el otro el otro costaría 700 entonces pues ya no ya no me alcanza entonces pues bueno ahora vamos a abrir lo que son los paquetitos señores y pues bueno deseenme suerte porque realmente quisiera la skin de Octane que es el único de las leyendas que tengo es el único de las leyendas que tengo y pues bueno la verdad me gustaría que me tocara pues la Flatline que es de las armas que normalmente suelo utilizar pues bastante además de que pues bueno digamos esta arma también que es el rifle de repetición 30-30 también lo suelo ocupar pues más o menos ¿vale? y pues digamos no tengo no tengo bueno realmente el este ¿cómo se llama? se me fue el este del Pathfinder ¿vale? el Pathfinder pues bueno obviamente si ya lo tenemos por default ¿vale? entonces si me sale ese Pathfinder pues también estaría súper chido y si me sale la skin de Lifeline pues también estaría súper genial o sea me refiero a que no vaya a ser que me va a salir todo no sino me refiero a que cualquiera de estos que pues bueno de alguna manera ya son los personajes o las leyendas que tengo y pues bueno si me tocara alguna de estas skins pues bueno también bienvenidas sean así es de que pues bueno señores vamos a ver vamos a abrir el primero madre mía madre mía que se viene madre mía que se viene moradito no me tocó legendario señores no me tocó legendario me recargo en la maldita fucking pared porque pues bueno obviamente obviamente no tengo no tengo aquí al me recargo en la pared confis de verdad vale el que sigue entonces señores venga vamos a ver por favor por favor hay algo legendario si 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 algo legendario por favor pero por qué esta compa pero por qué esta wey na hambre wey pero si esta no viene na hambre wey pero si este no viene dentro de na hambre confis na wey que falso porque me dan esto a ver porque me dan esto si esto no es parte del evento cracks en serio men na wey que falso brother que falso wey vale vamos a abrir el otro uy dos legendarios padrino dos legendarios papá dos legendarios na hambre wey y no tengo y no tengo me cago en todo no tengo al views confis na hambre wey puras fallas cracks bueno esta por lo menos es de la triple take y siempre había querido precisamente una de estas al igual no el color no es precisamente el color pero bueno de todas maneras pues ahí está ya le equipamos este no lo tengo pero pues bueno de todas maneras de cualquier manera pues lo equipamos jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Bueno, por lo menos unas skins para armas. Nah, güey, es que ¿qué me estás contando? Pero si es que esto no es del evento, men. Esto no es del evento, güey. Nah, güey, no me jodas, brother. Es que esto no es del evento, cracks. O sea, ¿por qué te dan cosas que no son del evento? El pedo es que te den cosas del evento, güey. Nah, güey. Me recarguen la maldita fucking pared, señores. Bueno, por lo menos dos legendarios y dos épicos. A ver, hambre, güey. Y es que no puedo creerlo. Esto yo pa' qué chingados lo quiero, güey. Esto yo pa' qué chingados lo quiero, brother. Nah, hambre, güey. Bueno, a ver, vamos a ver. Pues aquí, güey. ¿Dónde más, güey? Bueno, pues ni modo, confes. Ahí está. Esto es una bandera, un banner. Y pues bueno, yo no sé que tenga esto de épico, la verdad, güey. No sé por qué a veces se parecen a la gente de... ¿Cómo se llama? De Rock Company, señores. Bueno, déjenme ponerlo aquí también. Que bueno, la verdad, yo siempre he dicho que todo lo de Apex Legends, todo es épico y legendario. O sea, algo así es algo épico. Porque de épico no tiene absolutamente nada, güey. O sea, de épico no tiene nada, señores. En serio, güey. Pero bueno, en fin. Vamos con el otro. A ver si nos sale... Pues no sé, una skin para un personaje que yo tenga, carajo. Una skin para un arma, güey. ¡Ay! ¡Genial! Sí, la que quería. ¡Excelente! Esta es la que yo quería. Bueno, ya me puedo ir contento, señores. Me puedo ir feliz y contento porque salió por lo menos la skin que yo quería. Así es de que, pues bueno. Vamos con los últimos tres paquetitos. Otro legendario y dos raros. Vale, otro legendario y dos raros. ¡Wow! ¡Yeah, baby! ¡Sí, baby! ¡Oh, my God! Para la Sentinel. No me importa que la ocupe o no, güey. Pues ahora de ahora en adelante la voy a ocupar. Ahora de ahora en adelante la voy a ocupar, señores. ¡Wow! ¡Yeah, baby! La equipamos también. Últimos dos paquetitos, señores. Venga, por favor, que nos toque algo chidoris. ¡Nambre, güey! ¡Nambre dos épicos, güey! Vale, pues bueno. No, no puede ser. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Me estás contando que un épico? ¡Nada puede ser, güey! De verdad, no puedo creerlo. Pero bueno, en fin. Para la Mozambique, pues bueno. La comparación de la que tengo, pues bueno. Creo que está un poquito mejor. Y pues bueno, chicos. El último paquetito. Vamos a ver. Por favor, por favor. Que me salga la skin de Loctane. La de Loctane o la de Pathfinder, güey. Cualquiera de las dos. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Un legendario. Un legendario. Un legendario. Un legendario. ¡Sí! ¡Uh! ¡Yeah, baby! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Tirin, tirin, tirin, tirin! ¡Tirin, tirin, tirin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Claro que sí! Tenemos la skin del pinche Obtain. ¡Ah, yeah, baby! Me siento contento. Me siento contento, señores. La verdad. Me siento contento. Me agrada perfectamente. Me agrada. Y, pues, bueno. A ver, déjenme ver. ¿Cómo lo pongo este como favorito, güey? Eh, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. ¡Uy! ¡Papá! Mira nada más. Mira nada más. Bueno, es que uno que es pobre y que no le alcanza para comprar más. Pues, bueno. Digo, tampoco no es como que diga. ¡Wow! ¡What the fuck! ¿Verdad? Así es de que. Pues, bueno. Por lo menos. Me voy contento, señores. Sinceramente. Me voy contento con lo que me tocó. Sinceramente. ¿Esto qué es? ¿Esto me imagino que ha de ser? Sí, ya me imagino. Miren. Mejor me hubiera preferido comprar mejor el chibi de la Grite. Pero, bueno. La verdad es de que. Si hubiera tenido los otros 100. Pues, mejor en ese caso me compro los 10 paquetitos, ¿no? Así es de que, pues, bueno. Vean nada más. Vean lo que me tocó, chicos. ¡Nah, hombre, güey! O sea. Me tocó esto. ¡Nah, güey! No puedo creerlo, brother. Bueno, por esto estoy súper feliz. Me tocó esto. Me tocó el de aquí. Me tocó este de acá. Estoy 100% seguro. No, ¿verdad? Aunque me hubiera comprado 10 paquetes. Creo que no. Creo que no me hubiera alcanzado a. ¿Cómo se llama? A salir todo esto. ¿O sí? Bueno. La verdad es de que no lo sé. En fin, chicos. Hasta aquí el videíto del día de hoy, señores. Hasta aquí el videíto. ¡Uh! Me voy feliz. Me voy feliz como una lombriz. Yeah, baby. Espero que les haya gustado, señores. Espero que, por lo menos, le hayan pasado un poquito divertido con este pequeño videíto comprando cositas aquí en el Apex Legends. Y, pues, bueno. La verdad es de que ya saben que yo, cuando entro al Apex Legends, normalmente suelo jugar, pues, el modo arenas. Y, pues, obviamente, espero más adelante seguir trayendo más contenido de Apex. La verdad. Y, pues, bueno. No lo sé. La verdad es que la gente que está aquí en mi canal, la mayoría no es por Apex. Pero, bueno. En fin, chicos. Pues, espero que les haya gustado. Que se les haya pasado súper chido. Que lo hayan disfrutado, sobre todo. Y, pues, bueno. Nos vemos en un nuevo gameplay videíto directito. Cuídense mucho. Pásenla chido. Yo soy El Chavit. Y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Let's go, team! Y, oh, le confí. Muchísimas gracias por haber visto el videíto, crack. Espero hayas dejado ese like todo rico lino. Que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videítos. Del lado izquierdo, el videíto más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho, te dejo un videíto súper buenardo. Recomendado, obviamente, por tu servilleta El Chavit. Así de que, espero que lo disfruten. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Let's go, team!